Hay uno de los bloques más solicitados, los consejos, los tips de Coti Sotomayor. ¿Cómo estás, Coti? Constanza. Hoy el aplauso de nuevo para Coti. Es el bloque más solicitado porque todos nosotros tenemos una lista larga de preguntas para hacerte siempre y me encanta porque todo lo que nos enseñás, después voy y lo aplico y me sirven un montón. Estoy siendo un boom en mis redes, Coti, siguiendo tus consejos. Te cuento. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Me pone muy contenta. A mí también me encantan los reels. Ahora no dejes mirar los reels de Gaby. Sí, obvio. Soy una influencer, chicos. Buena, buena estudiante, Gaby. Pon en práctica todo lo que aprendes. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, y hoy venís con WhatsApp Business, ¿no? Sí, WhatsApp Business que es la herramienta profesional del WhatsApp común que solemos tener. Acá es importante también remarcar que es una aplicación distinta al WhatsApp que siempre utilizamos, digamos, que es más para mensajería, envío de archivos y demás. El WhatsApp Business lo que nos permite son opciones más empresariales. Por ejemplo, cargar un catálogo de productos, poner la ubicación del emprendimiento, los horarios de atención. Y una de las opciones más interesantes, por lo menos para mí, es la opción de dejar mensajes personalizados. Ah, perfecto. Y eso está buenísimo porque ¿qué pasa? Yo por ahí estoy 24-7 con el emprendimiento. Hay veces que puedo responder, hay veces que no puedo responder, que quedan muchos mensajes pendientes o que después pierdo también. No sé, me preguntaron sobre algo en particular y no lo puedo recordar. No lo puedo recordar, como que bueno, me quedó ahí en la cabeza, pero hice un montón de cosas más, entonces pierdo por ahí ventas. Entonces la opción de WhatsApp en ese sentido es súper interesante. Y otra cosa, Gaby, que es importante para los emprendedores, para los dueños de distintas opciones, es que en septiembre es un mes donde la mayoría de las personas nos empezamos como a preocupar o ocupar, mejor dicho, más sobre nuestro estado físico. Exacto. Es como que decimos, bueno, se acerca el verano, quiero ponerme las pilas, ya hace calor. Y ahí necesitamos rápido cuidarnos. Claro, porque viste que el frío por ahí nos apapacha. Sí, es que el frío te da fiaga para muchas cosas y te da mucho hambre, ¿viste? Es que yo lo hablo por mí, pero yo, bueno, después, después. Y cuando llega septiembre que ya hay más calorcito, ya está todo más lindo. Y ya te comenzás a descubrir por el clima mismo y necesitas decir, uy, el bracito como lo tengo. Entonces, la idea es que quienes gestionan justamente gimnasios o tienen opciones de, no sé, zumba, movimiento corporal en sí, tengan en cuenta estas aplicaciones, tengan en cuenta los reels que aprendimos la vez pasada, el cronograma de contenidos y ahora Whatsapp Business. ¿Vos usás Whatsapp Business? ¿Conocés? Sí, sí, conozco, pero nunca lo bajé. ¿Pero te das cuenta al toque cuando un emprendimiento lo tiene? Sí, sobre todo las casas de comida por ahí o los drinks que vos mandás y al toque te responden y te dicen de tal horario, tal horario. Después al toque te dice catálogo y está buenísimo porque es todo rápido. Te consultas. Yo tampoco lo utilizo, conozco, pero ahí voy con las preguntas. ¿Hay que descargar algo especial para tener el Whatsapp Business? Así como te descargas el Whatsapp común, te descargas el Whatsapp Business. ¿Y qué borró? O sea, ¿tengo que borrar, mejor dicho, el común que tenía y descargar este? No, no, no es necesario que lo borres, pero tu mismo número se va a utilizar en formato empresarial. Ok. Es decir que lo que vos antes te movías, digamos, como persona, ahí ya al descargarte el Whatsapp Business te empezaba a mover como empresa. Ok. Entonces a la persona le aparece un mensajito. Esta, no sé, Costanza usa Whatsapp Business. Y ahí tenés todas las opciones. Bien. Y ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la imagen de perfil. O sea, no soy yo con mi perrito o en la plaza tirada tomando sol. Hay que tener en cuenta todos esos detalles. Totalmente. Pero también, perdón, me sumo, pero también depende de qué servicio brindás. Claro, sí. Pero si tenés, por ejemplo... Vos, por ejemplo, como conductora tenés que estar con un micrófono. Divina. No, pero... Posando. Por ejemplo, o si, qué sé yo, no sé, tenés una zapatería o si tenés, o si sos odontóloga. Claro. Tiene que ir acorde ya a tu emprendimiento. Es que eso en general es una recomendación para todas las personas que tienen su perfil personal y su perfil de emprendimiento. La idea es no mezclar. La idea es que por ahí suele pasar mucho que en el Instagram del emprendimiento en sí se suben, no sé, el domingo a la costanera tomando mate, que eso iría más como a un perfil personal. Lo mismo con la foto de perfil, lo mismo con los estados en el WhatsApp Business. Así que sí, lo ideal es o que tengan el logo o que tengan una foto que haga referencia al rubro o a la marca, digamos, de los que son dueños o dueñas. Ok, perfecto. Otra cosa que creo que también hay que tener cuidado con el tema de los catálogos y los precios, como se colocan, ¿no? A mí me sucedió la semana pasada que quería comprar a través de una tienda que solamente era virtual, no tenía un local. Entonces estaba, que le preguntaba un precio, que mandame la foto, que no, el precio no está actualizado. Y estuvimos todo un día yendo y viniendo con la info. También me pasaba que tardaba, había como un delay en la respuesta y decía, pero al final... Claro, ya te cansa. Te cansa. Te cansa. Ese proceso que vos estás nombrando es re importante, Gaby, porque justamente hay veces que el emprendimiento le pone la mejor, tiene re buenos productos, re buenos precios, pero hay una última parte del proceso de venta que no está bien sistematizado o pulido. Que yo le tenga que pedir al cliente que haga más cosas de las que debería, ya es una pérdida de tiempo y justamente pasa eso. Ah, y al final no quiero. Chau, me voy y busco un emprendimiento. El tema de precios es re clave, sobre todo viviendo en Argentina. Que hoy en día los precios son muy variables, digamos. Entonces, si yo sé que voy a tener mi catálogo con las fotos y con los precios de los productos, por lo menos tengo que tener el hábito de ir actualizándolo. O también de, si yo ya no tengo más este producto en stock, ya no lo exhibo. Porque, ¿qué puede pasar? Yo entro al WhatsApp Business de algún emprendimiento y digo, ay, bueno, quiero esa alpargata. Sí. Le digo, le comparto. Bueno, listo, quiero esta alpargata y me dicen, no, ya no la tengo más. Claro, sí. Y entonces, si ya estaba en stock y no se actualizó, eso también pasa. Por eso, es una herramienta, pero que hay que utilizarla de manera responsable y con constancia. Todo lo que es redes sociales, todo lo que es emprendimiento de manera ordenada, es muy importante la constancia y el hábito de ir actualizando. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo Gaby, que por ejemplo me quedé pensando en cuanto a cuando ya pasás de WhatsApp común a WhatsApp Business, ya tenés que cambiar el perfil. Sí, pero por las dudas, no está bueno también tener un número alternativo con otro ya directamente. Ah, profesional. Y ya te quedás tranquilo. Claro, ya te quedás tranquilo. Sí, ¿no? Sí, muy bien, 10. Sí, es lo ideal. Es lo ideal. Obviamente no todos podemos tener dos números, o sea, uno mío y uno el de emprendimiento, pero sí, buenísimo. Porque ahí vos ya separás absolutamente todo, todo lo que te llega a ese número, sabemos que es pura y exclusivamente emprendimiento, todo lo que llega a número personal es mío. Y también está bueno que la otra opción que te da WhatsApp Business es la de etiquetar las cosas. Es decir, que yo le pongo un colorcito a cada entrada de mensaje. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo vendo cursos o que yo ofrezco cursos de distintas cosas, ¿no? Sí. Marketing, no sé. Sí. Marketing, publicidad, etc. Puede que alguien me pregunte sobre un curso y yo ya puedo etiquetar a esa persona como interesada en cierta categoría. Entonces, cuando yo quiero hacer el anuncio de que voy a arrancar un nuevo curso o lo que sea, yo ya tengo a todas las personas interesadas etiquetadas. Entonces, ahí se arma la lista de fusión, que es otro tinte de WhatsApp Business. Yo puedo mandar un mensaje a varias personas que le va a llegar recién si me tienen agendado o no. Si no me tienen agendado como emprendimiento, no le va a llegar. Ah, ok. Entonces, si a mí me tienen agendada, yo puedo hacer un envío masivo de un mensaje, promoción día del estudiante, sumate a las clases de Zumba y tenés dos por uno para vos y tu amiga de esta semana a esta semana. Eso lo puedo hacer con lista de fusión siempre y cuando la persona me tenga agendada. Ah, perfecto. Bien. Qué interesante, qué herramienta que, bueno, hay que saber utilizarla, ¿no? Hay que tener paciencia, tomarse un tiempito y conocer, bueno, justamente todo lo que te puede sumar para después utilizarlo óptimamente, ¿no? Eso es lo que nos pasa, que de repente nos metemos en una red social y no tenemos ni idea y a veces hasta nos complicamos más y nos termina estresando. Por eso está bueno esto de tener esta información que nos guíe para justamente tener la red a nuestro favor y que no sea un dolor de cabeza más, como le pasa a tanta gente. Querida Coti, ¿dónde te encuentra la gente para tener en el mes de septiembre las capacitaciones, no? Este mes sigo con el curso de Community Manager en Valoarte, que es la fundación de la cual pertenezco, que estamos San Martín, entre Tucumán y San Luis. Y vamos a ver si vuelvo a hacer un curso de edición de videos, que la idea es como hacer más práctica esa parte. Sí, sí, sí. Dale, buenísimo. Sí, porque a la gente le cuesta, a todos, a la gente digo yo, a todos nos cuesta el tema de... Somos parte de la gente. Somos parte de la gente que nos cuesta, que nos cuesta, sobre todo las personas como, porque por ahí los chiquitos, los más jóvenes como que ya nacieron con el celular y con las redes encima, pero por ahí el estar aprendiendo estas técnicas, está bueno aprenderlas a hacer bien, entonces eso agiliza. Totalmente. Y practicarlas, practicar, practicar. Practicarlas totalmente, animarse, ¿no? Exacto, animarse. Está buenísimo poder sumarse a las nuevas tendencias y es como le digo, con constancia, con responsabilidad. A partir de eso se van a poder ver resultados al toque. Me encanta. Si lo aplicamos, de buena manera. Así que muchas gracias. Me encanta. Hasta la próxima semana, Coti. Hasta luego. Nos vemos en una pausa y ya volvemos.